... Russell Burroughs era uno de esos anónimos espeleólogos locales que se conoce al dedillo todas las cuevas de la región en donde vive. En ese caso la zona de Omney, en el estado norteamericano de Illinois. Nada de lo que había encontrado hasta abril de 1982 merecía especialmente la pena. Sin embargo, la cueva con la que dio Maté ya fechara diferente a todo lo que había visto y conocido hasta entonces. La entrada a la cueva se hallaba en un lugar casi inaccesible. La maleza parecía protegerla y preservarla de la mirada de curiosos. Posiblemente llevaba mucho tiempo así. Finalmente pudo despejar la vía de entrada y metro a metro fue abriéndose paso. Pronto se dio cuenta de que se encontraba en un auténtico laberinto subterráneo. Sorteó túneles y pasalizos. Contempló atónito como las galerías estaban repletas de extraños símbolos y representaciones. Al final, en de uno de aquellos túneles encontró el esqueleto de un hombre rodeado por hachas, lanzas y objetos metálicos. Parecía un enterramiento ritual. Quizá llevaba siglos allí. Quizá milenios. Durante cinco años se exploró en secreto el interior de la gruta. Extrajo de allí miles de piedras grabadas en las que aparecían escenas diversas, retratos humanos y mapas estelares. Podrían pertenecer a una cultura antigua de la que hasta el momento no se sabía nada. También encontró toneladas de planchas de oro con extraños grabados en alto relieve. Tenían un gran valor. Un gran valor informativo e histórico mucho más allá del puramente material. Estas planchas de oro representaban decenas de formas similares que parecían dinosaurios. Reunió en torno a cuatro mil piezas. En la actualidad se desconoce el paradero de las mismas y bien conservamos fotografías de todas ellas. Y es que Burros pasó a un segundo plano y se vio envuelto en una turbia trama de expolio y contrabando. Sin embargo, antes de que desaparecieran sabidios en el seno de qué colecciones privadas hubo estudiosos que las pudieron investigar. Uno de ellos fue James Sertz de la Universidad de Wisconsin. Dedujo que se trataba de piezas funerarias muy antiguas. Aunque obró con cautela a la hora de datar las piezas aseguró que eran precolombinas. Sin embargo, otros estudiosos no dutan en remontarse mucho tiempo atrás. La razón es obvia. Los animales que aparecen representados en las láminas son dinosaurios. En lo que quería decir que quienes lo representaron sabían de su existencia. Y que se sepa, sobre los reyes del jurásico solo supimos todos los derechos de la vida. En los detalles durante el siglo XX. Las piezas, en cambio, eran de mucho tiempo atrás. La Fundación de Estudios Tolemaicos de Florida lleva gastados más de 50 millones de pesetas en el estudio de la colección. Sus miembros acusan a Burros de haber querido enriquecerse con su hallazgo. Están convencidos que de recuperarse parte de la colección, la historia conocida de América podría dar un vuelco de 360 grados. Porque a men de los imposibles grabados que representan dinosaurios, en las plantas hay otros dibujos no menos sospechosos y sorprendentes. Algunos de ellos muestran planos celestes que denotan que sus autores quizá de hace miles de años sabían muchos secretos del cielo que solo la ciencia moderna ha recuperado. Además, entre las piezas aparecen representados rostros humanos que racialmente no tienen nada que ver con los antiguos americanos. Muchos de ellos parecen fenicios y egipcios, pero claro, ni unos ni otros estuvieron en América al menos según la cronología oficial. Sin embargo, esa cronología perderá todo su sentido cuando esta colección aparezca definitivamente. Las pistas apuntan a que algunos de esos tesoros extraídos de la llamada Cueva del Oro podrían aparecer en breve. Entonces, saldremos de dudas. ¡Gracias!